Redacción Sedef Noticias.com V6 de julio de 2018 7 y 26 Zoe Robledo y Tatiana Klopsier Foto propiedad de Cuartoscuro México Zoe Robledo y Tatiana Klopsier Son considerados para puestos dentro de la Secretaría de Gobernación, SEGO, que quedará a cargo de Olga Sánchez Cordero. De acuerdo con fuentes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que retoma el diario Reforma, el senador fungirá como subsecretario de Gobernación, mientras la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador es considerada para liderar la Subsecretaría de Derechos Humanos. El senador Quiapaneco participó en la reunión que lideró la exministra junto a los perfiles propuestos por el virtual presidente electo para la Fiscalía General de la República, en la conferencia que ofrecieron en conjunto Alfonso Durazo, Sánchez Cordero y Loreta Ortiz. El primero destapó al Quiapaneco como subsecretario, ello como parte de un rediseño institucional que plantea la próxima administración y que contempla la desaparición de algunas subsecretarías y la creación de otras áreas.